Música Hola, ¿me podés mandar los bomberos, por favor? Sí, ya los móviles están al tanto de la novedad Urgente, porque es un montón, ¿eh? Sí Está lleno de garrafas Independencia 1120 Música 924, no es el canotea, Independencia, Irqui En el vuelo se está incendiando un comercio Copiado, me dirijo Música 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 Música